y ocupacional del Hospital Velasco Ibarra se encuentran brindando el servicio en las instalaciones de la Casa del Diabético de manera ocasional hasta que culmine la repotenciación del hospital. Bueno, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, es considerada por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de técnicas, actividades y actuaciones terapéuticas con un fin que es habilitar y rehabilitar las limitaciones que se puedan presentar tanto a nivel motriz, sensorial, perceptivo, cognitivo y social utilizando como mecanismo la ocupación. Bueno, el beneficio principal es prevenir una discapacidad y en el caso de ya estar la discapacidad lo que se enseña al individuo es a vivir con esta discapacidad pero con el mayor grado de independencia posible. Bueno, el tratamiento es totalmente individualizado, primero tenemos que saber la edad y el diagnóstico del paciente además se realiza una valoración dentro del área de terapia ocupacional en donde conocemos todas las limitaciones que se puedan presentar. Cuando ya tenemos todo esto, el tratamiento es totalmente individualizado y diferenciado de acuerdo al diagnóstico que tenga. Se trata a un paciente por media hora para enseñarle los mecanismos de técnicas terapéuticas a los familiares. Toda la población de la provincia del Napo que se acerquen a recibir estos beneficios tratando de seguir un orden que es primero la asistencia al subcentro, luego la referencia a un médico tratante del hospital y el médico tratante se encargará de derivar a las áreas de rehabilitación en donde trataremos de coordinar todas las terapias para que puedan tener una secuencia y los pobladores que viven lejos de la provincia puedan recibir en un solo día todas las terapias.